y el compromiso de nosotros como candidatos de exigir la liberación inmediata de Leopoldo López y de todos los presos políticos. Y nosotros queremos decirle hoy al país muy claramente que vamos a la Asamblea Nacional con un fin muy claro y preciso y lo vamos a cumplir. Vamos a impulsar y concretar el cambio político urgente, necesario y profundo que este país está exigiendo. Porque no podemos dudar un minuto que Venezuela merece ese cambio y que ese cambio que nuestros ciudadanos están exigiendo, de ese cambio nos vamos a ocupar nosotros en la Asamblea Nacional porque Venezuela está en su derecho, porque Venezuela lo quiere, porque Venezuela lo exige, vamos a impulsar y concretar ese cambio político. Casa por casa, municipio por municipio, cacerío por cacerío. Y muy pronto Leopoldo nos va a acompañar en ese recorrido porque él se va a convertir en el conductor de la transformación de este desastre en lo que queremos como partido y lo que queremos como venezolanos, la mejor Venezuela. En las puertas de la cárcel de Ramo Verde, cuando nuestro hermano Leopoldo López cumple hoy un año y medio, 18 meses tras las rejas y donde además se ha podido evidenciar en las 53 audiencias que se han celebrado desde el juicio de Leopoldo que no hay ningún hecho que lo vincule con lo sucedido ese día. No hay ninguna prueba, no hay ningún testigo promovido por la Fiscalía ni ninguna acusación de la Fiscalía que hoy pueda hacer que Leopoldo tenga algo que ver ni los estudiantes que están en ese juicio con los hechos del 18 de febrero. Su único delito, que al final es por lo que lo imputan, es por pensar distinto, por pensar en esa mejor Venezuela. Y hoy, acompañados de los diputados, de los candidatos a diputados, que estamos convencidos que el 6 de diciembre vamos a abrir las puertas del cambio en Venezuela, venimos a rendirle este pequeño homenaje a Leopoldo, cargado de fuerza, cargado de emoción y sobre todo este mensaje se está replicando en todo el país. Y sabemos que va a retumbar, que va a retumbar en la conciencia, pero sobre todo va a retumbar en las urnas el 6 de diciembre cuando los venezolanos manifiesten su intención de cambio para salir de este catastrocomunismo que es lo que hoy nos está gobernando. ¡Gracias!